¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crack Café. Finalmente se filtró que la reserva de Uruguay, la lista de Bielsa, la lista de reserva, cuenta con algunos jugadores, como por ejemplo Quique Oliveira, y no cuenta con otros, como Franco Israel también se filtró, que no cuenta con Suárez y con Cavani. Acá hay que arrancar por el principio. Bielsa comete varios errores. El primero es no dar a conocer la lista de reservas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la transparencia, el ser lo más transparente posible, no solamente en el fútbol, hablo de la vida, hace que te gustará o no te gustará, pero creo que te hace que sea respetado. Es decir, si vos das una lista de reserva o si la haces pública, la gente te va a putear igual porque dejaste afuera a Suárez y a Cavani, pero no va a especular y te va a respetar. O por lo menos así debería ser. Hay un error anterior de Bielsa, y acá las cosas como son, las cosas claras. Yo no me voy a casar con nadie y no me voy a casar con Bielsa, más allá de que me encanta su propuesta y su filosofía de juego. Su filosofía de vida también la comparto, pero lo que veo es que arrancó mal. Si es que se confirma esto, es decir, a ver, la lista de reservados, más allá de que no está publicada, está claro que es así como dicen, porque los clubes del exterior tienen que saber si sus futbolistas están reservados o no para la selección. O sea, ya está confirmado de alguna manera que Suárez y Cavani no están. Lo ideal, insisto, hubiera sido de que esa lista hubiera sido publicada para que todo el mundo, para que ustedes, para que yo, para que el resto de la humanidad vea esa lista. Bielsa dice en conferencia de prensa que va a comunicarse con los jugadores importantes, con los referentes, con los veteranos de la selección, con los ídolos de la selección. Ya lo hablamos en el video anterior. No hay necesidad de que Bielsa sea políticamente correcto y quiera quedar bien también, de alguna manera, con los dirigentes y con el pueblo uruguayo si por su cabeza ya pasaba que estos jugadores no iban a estar. Mi opinión es que él no tiene ni que llamarlos, ni que dar ninguna explicación, porque si bien, por supuesto, son jugadores importantes, yo lo hubiera traído, repito, yo lo hubiera traído a los dos, yo los hubiera traído, o por lo menos a Suárez. Ahora, el técnico de la selección tiene todo el derecho a no citarlos, a no traerlos. Se equivoca en ser políticamente correcto cuando yo creía que Bielsa era un tipo, o creo que Bielsa, porque cualquiera se puede equivocar, es un tipo frontal. Es un tipo sincero y es un tipo que si mañana no le gusta alguna actitud, por ejemplo, del presidente del AUF o de algún neutral, lo va a decir públicamente. Acá y en todas partes del mundo, siempre lo primero, siempre lo más importante, siempre es lo políticamente correcto. Cuando vos te callás, cuando vos sos cómplice de actitudes que no van de la mano de lo que vos pensás, pero te callás por miedo a represalias, cuando vos te callás para no tener un inconveniente, cuando vos te callás y sos cómplice, insisto, de ciertas personas. En este caso, yo lo tenía a Bielsa como un tipo sincero, frontal y que no es políticamente correcto. Al no citar a Suárez y a Cavani y en esa conferencia de prensa decir que iba a hablar con ellos, ahí es donde es políticamente correcto, donde no es sincero y donde ahí me comienzan a generar dudas qué puede pasar de acá al futuro. Insisto, yo no voy a decirle, más allá de que me gusta su filosofía futbolística y que además comparto muchas cosas de su pensamiento humano, yo no le voy a decir a Bielsa, sí Marcelo, amén Marcelo, sí Marcelo, ¿no? O como van a ser algunos, o como hacen algunos que se limitan a informar y que no pueden opinar porque si opinan, no trabajan más en AUTV. Es un dato de la realidad. Vos opinás en contra del técnico de la selección, un técnico carísimo que trajo la AUF, no te van a convocar más. Yo por suerte, insisto siempre, voy a opinar. Dicho esto, ¿qué puede pasar ahora? Que si no le va bien a Bielsa en estos partidos, la gente se le va a poner en contra. Ya la gente se le puso en contra. Marcelo, ya la gente se te puso en contra. Insisto, no tenías por qué traer a Suárez y a Cavani. Sí, sí, debiste en esa conferencia de prensa ser sincero, ser frontal, no ser políticamente correcto y decir, no agachando la cabeza así, mirando a la gente, mirando a los ojos, mirando a las cámaras, decirle al pueblo uruguayo que para vos, el ciclo de Suárez, de Cavani, de Mulera, de Cáceres, bla, 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 de Godín, estaba terminado. Sobre todo, lo que más le preocupa a la gente es lo de Suárez. Y en segundo lugar, lo de Cavani. Pero lo que más le preocupa es lo de Suárez. Entonces, ¿qué hubiera sido lo correcto? Mirar, insisto, a la cara a los uruguayos y decirle, Suárez y Cavani no corren más. Y yo como técnico de la selección, que soy ahora, asumo la responsabilidad, no tengo que dar ninguna explicación. Y quizás, quizás voy a hablar con ellos porque me parece que merecen que yo haga una llamada telefónica, aunque no tiene por qué hacerlo. Entonces, arrancó con el pie izquierdo. Partido de preparación con dos equipos de béisbol, donde probó jugadores donde no se sabe cuál va a ser el equipo base de Bielsa, o por lo menos él lo tiene en su mente. Pero, a ver, hay jugadores que no estuvieron en los amistosos de béisbol y van a estar en los partidos de eliminatoria. Y debieron estar en esos partidos de béisbol. Por más que fueran unos entrenamientos, unas prácticas, debieron estar para ir con formar un once. Y para tener ese once pensando en Chile. Eso no lo hizo. Primer error, segundo error, lo que venimos hablando. Arranca mal. La era bielsa arranca mal. Lo pedí, lo trataron de dinosaurio, lo trataron de... Yo lo traté de dinosaurio. Lo trataron de... Bueno, de subestimar o... O se encargaron de los entrenadores de darle palo. De decir que él no debía ser el técnico porque no es uruguayo. De desacreditarlo muchas veces porque no, que ha ganado bielsa. Yo lo defendí. Yo hice una miniatura. No la hice yo. La hizo Franco. Pero hice una miniatura donde aparecía bielsa dando clases. Y demonia. Peluso. Lazarde. Y Fossati. Los tres que... Fueron más. Pero los tres que habían criticado a bielsa. Porque me parece una buena lección. Ya lo dije anteriormente. Me encanta bielsa. Me gusta bielsa. Su filosofía. Algunas cosas de la que piensa. Arrancó mal. Arrancó mal. Y no fue sincero. No fue frontal con el pueblo uruguayo. Insisto. La lista de reservados no se publicó. Se filtró. Ahora. No hay mucho misterio. Porque los clubes deben saber si sus jugadores van a estar reservados o no para estos partidos. Veremos qué sucede. Veremos qué pasa. Se viene mucho por delante. Arranca el campeonato clausura. Bueno. Ya arrancó. Con un partido espantoso entre Deportivo Maldonado y Plaza Colonia. Están jugando. Mientras grabo el video River. Está gustando River en la clausura. Se me borró el rival ahora de memoria. Juega Peñarol. Estaremos con el video de Peñarol Cerro. Juega Nacional con Liverpool. Se vienen los partidos de eliminatoria. Hay mucho material. Para trabajar en el día a día. Por supuesto. Además de los videos. Estaremos como siempre también con los vivos en Crack Café. Como digo siempre. Nosotros vamos a seguir opinando. Vamos a seguir diciendo lo que pensamos. No nos vamos a casar con nadie. Si mañana vamos. Tenemos que alabar. Como ya lo hicimos a Bielsa. Lo vamos a hacer. Si tenemos que criticarlo. Lo vamos a criticar. Y será tiempo. Será tiempo. De que muchos. De que muchos comiencen a darse cuenta. ¿Quiénes son los que opinan sin ningún tipo de condicionamiento? De aquellos que no están pensando en mantener un laburito en diferentes puestitos. Y que no opinan. No se la juegan. No dicen absolutamente nada. Conducen. Informan. Pero no opinan. Porque si opinaran sobre Bielsa. O sobre el ejecutivo de la AUF. Se quedan sin la teta de AUF TV. Que AUF TV es manejada por la misma persona que maneja otras cadenas internacionales. Y eso lo que hace es que evidentemente YouTube Forever. Muchachos. YouTube Forever. No esperen verme en ningún otro lugar. Porque no me van a convocar. Así que YouTube Forever. Habrá más Crack Café para compartir.